Luis fue eliminado injustamente y vimos a todos llorando en Top Chef VIP E incluso entrevistaron a Luis y menciona que Marlene es la que debería ganar Todo esto y más, hola como están, yo soy Roger, bienvenidos, muchas gracias por darle click a este videito Y muchas gracias por suscribirse Pero bueno, hablemos un poquito de algo que está siendo muy viral en redes sociales De Top Chef VIP, si así es Y fue el hecho de que eliminaron a Luis injustamente Digo injustamente porque muchos mencionan que Luis Coronel no debería salir E incluso vi comentarios de seguidores que mencionan Todos lo hicieron mal, todos lo hicieron mal ¿Por qué solo Luis o más bien por qué Luis fue el eliminado? Fue una de las tristes salidas que vimos el día de ayer Y de hecho una de las que más dolió Vimos a Ida que la abrazó, vimos incluso a Carmen la conductora en lágrimas Fue un momento de verdad muy emotivo Y lo que resaltan seguidores es que a diferencia de por ejemplo Casa de los Famosos Vemos a personas, a equipos, bueno a personas tal cual Muy unidos No vemos traiciones, es un programa positivo Eso me encanta que pues que es prácticamente positivo No vemos peleas, no vemos traiciones, no vemos groserías Ese es un tema importante Como te digo todos se abrazaron, Héctor incluso le dio algunas palabras Y vimos la triste despedida de Luis que muchos mencionan Como te digo muchos mencionan que fue injusto Otro de los temas que también le preguntaron a Luis Fue de quién veía campeón en esta temporada A quién veía campeona Primero dijo a Marlene Que según yo es de las más queridas Y más este... Pues de las más queridas en redes sociales Dijo a Marlene, a Gregorio y a Héctor Uno de ellos tres tiene que salir campeón Dijo primero Marlene Y yo quisiera Marlene Me gustaría que fuera Marlene la ganadora De verdad Yo siento que trae buena vibra Y de Rodrigo Yo quisiera hacerte la pregunta Rodrigo Vidal Es uno de los participantes que genera como más chispa Como que de repente mete un chiste Como que de repente dice algo gracioso Algo así Pero divide opiniones Yo veo que a muchos les cae bien Rodrigo Muchos mencionan Sin Rodrigo no estaría divertido el programa Rodrigo le pone la sazón El sabor a este programa Y otros critican que Pues de alguna forma en algunos momentos Llega a exagerar Rodrigo Tú dime lo que opinas Está exagerando O te cae bien Rodrigo Yo digo que está bien Quizá en algunos momentos Se llega a pasar Pero a mí me cae bien A mí me cae bien Rodrigo Nada más que dividió opiniones en redes sociales Y también de Luis Estuvo mencionando Cuál fue el error que lo eliminó Cuál fue como el error que se le quedó De su eliminación Y estuvo mencionando Que su peor error Fue no probar la comida Antes de servir Algo que han repetido En todos los realities De Masterchef De Top Chef Donde sea En México También en Masterchef Siempre les advertían Antes de servir Ve probando Mientras preparas la comida Ve probándola Porque no sabes la conclusión Y no se la puedes estar dando A los jueces Tal cual Sin probarla Puede que esté insípida Puede que esté muy salada Ese es el error Que más le quedó a Luis Pero de verdad Una triste despedida Luis Muchos mencionan Que es injusta Tú dime en los comentarios Si crees que fue injusta De hecho hasta dijeron Mejor hubieran eliminado Al otro Luis Es lo que estuve mencionando Muchos seguidores En redes sociales Pero bueno Siendo la información De este video Dime lo que opinas Dime lo que piensas Y ya veremos el programa Del día de hoy Mañana voy a estar hablando Otros temas Hay temas repentinos De Top Chef VIP Pero si Ya lo comenzamos a ver Pero bueno Siendo la información Me despido Yo soy Roger Ya se me cayeron Los lentes Y te mando Un abrazo enorme ¿Vale? Cuídate mucho Bye bye